51 de la mañana, en un ratito tendremos también aquí a alguien que se hizo muy famoso en una casa estudio, ¿no? Estudio, casa, ¿cómo es la cosa? Casa estudio. La casa estudio, se hizo muy famosa. Muy famosa, es muy linda, es una mujer muy linda. Va a estar más adelante aquí en nuestro programa. Gracias a los tuiteros, muchos mensajes, muy lindos, muchas gracias. ¿Como por ejemplo cuál? Espérate, te leo. Dice Margarita, estoy conectada desde muy temprano, Pinta Dominguera. Bueno, esa la vemos más adelante también en Bravísimo City. María Inés nos dice, qué pesar que no pude hablar con el doctor Quintana, le tenía muchas preguntas. Pero ahí tiene una página. Sí, puedes comunicarte a la página del doctor Quintana también. A la página del doctor Quintana. Adrián Arango, hermosa, dice Karen. Bueno, ahí están todos participando. Ha llegado el momento, señoras y señores, de nuestro gran invitado de los domingos, en donde, vuelvo e insisto, Mónica, nosotros aquí nos encantaría hacer homenajes. Y homenajes en vida. Nosotros lo que hacemos siempre con todo nuestro corazón son reconocimientos de esas personas que han dado tanto por nuestro país. Y especialmente en el tema del mundo del entretenimiento nacional e internacional, valga la pena. Hoy tenemos un gran reconocimiento para un actor maravilloso colombiano. Veamos la crónica y después lo vamos a recibir como es merecido. En la capital de Colombia, Bogotá, el 9 de abril de 1943, nació un artista de corazón, que se convertiría en uno de los actores más importantes y reconocidos de la televisión colombiana. Hijo de Leonor Mazat y Jaime Eusebio Orozco, un bogotano dominado por el arte, con más de 68 años de historias y anécdotas que han acompañado a diferentes generaciones de televidentes. Él es Luis Fernando Orozco. Como muchos grandes actores, Luis Fernando inició su carrera de actuación en las tablas de un teatro. Años después, incursionó en la televisión. Aunque imaginó que se convertiría en un gran arquitecto o médico, fue su amor por las artes lo que definió su vocación y lo convirtió en un cantante boeño, un apasionante escritor y un integral actor de teatro y televisión. A la pantalla chica llegó en el año 1967 de la mano de Hugo Armando Higuera. Trabajó en la desaparecida programadora Ponch y se convirtió en el comediante de moda en programas como Muy Buenas Noches Domingo. Además, ha participado en producciones como Yo y Tú, Don Chinche, Gallito Ramírez, El Precio del Silencio, Dios se lo pague, Las Detectivas y el Víctor y Mujeres al Límite, entre otras. Actualmente hace parte del elenco de Escobar, el patrón del mal, y trabaja en el nuevo proyecto de un prestigioso canal. Este gran actor, criado en La Candelaria, se enamoró de Carmenza Aristizábal, una encantadora mujer de la que se separó después de 16 años de matrimonio. Pero con la que compartió la llegada de sus tres ángeles, las actrices Verónica y Ana María, y Juliana, una exitosa traductora que se radicó en el exterior. Segura que su vida ha sido maravillosa, una desilusión emocional le provocó una enfermedad que le paralizó la mitad de su cuerpo. Pero fue gracias a su fortaleza, calidez y exquisito humor, que se tomó esa mala pasada con mucha gracia, y encontró en la medicina alternativa una eficaz manera de recuperar su vida. Luis Fernando lleva más de 50 años de vida artística. Es el padre de tres exitosas mujeres, el abuelo de cinco nietos, un escritor dedicado, un actor sobresaliente, y el dueño de una gran voz. Hoy, El Bravísimo es para Luis Fernando Orozco. ¡Qué suena, Bravísimo! El señor Luis Fernando Orozco, en Bravísimo. Muchas gracias. Mi querido Luis Fernando, qué placer tenerte acá. Gracias. Qué historia tan maravillosa, lo decíamos hace un rato, Mónica y yo. Se nos queda cortica esta crónica para hablar de toda esa maravilla de legado que has dejado, y que seguramente tendrás más para dejarnos a los colombianos dentro de tu carrera artística. ¿50 años de vida artística? Bueno, es que 50 años... Dice fácil, pero... ¡Wow! ¡Presionante! Luis Férez, 30 años haciendo café y concierto. 30 años haciendo café y concierto. Y antes de eso, estamos viendo en la crónica, cantaste, también fuiste interno. Bueno, es que lo que pasa en la Escuela de Arte Dramático, realmente desperdicié una beca para estudiar ópera en Alemania. No, yo era tenor dramático. ¿Ah, sí? Sí, y dejé la beca. ¿Por qué? Porque me encanta cantar siempre, queda obviamente con el recuerdo, el rezago, el eco de cantar. De vez en cuando te va por de pronto interpretar un fragmento de algo que pueda ser... No sé qué más me pides tú, si todo te lo he dado a ti, si en prueba de mi ingratitud te di mi corazón, Si sabes que te quiero con loco frenesí, no sé qué más me pides tú, si todo, todo es para ti. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Oiga, si hubiera sabido a esa novia, la enredada que le pegó con el jabeca. ¡Ah! Luchito, pero en ese momento el teatro ya platica o era más pasión que cualquier cosa. No, 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 el teatro no, nunca, no. No. Tema más de pasión, de... Mi papá decía... En conocimiento hoy a nuestro maestro, el maestro Fernando Bosco. Miren, el maestro es caricaturista también. No, es que es una maravilla, es una maravilla. Mire, estamos hablando ahorita, mientras pasaban algunas de las menciones comerciales con Luis Fernando, de lo importante que es uno estar activo en la vida. Infortunadamente has tenido algunos quebrantos de salud, algunos bastante serios que nos... ¿Qué fue lo que pasó, Luis? Exacto, cuéntanos antes de... Mira, me dio una trombosis por un problema emocional que tuve. ¿Emocional? ¿Una rabia? No, una desilusión. Es que para mí lo más terrible que puede haber en la vida es la falsedad. Y me dio muy duro la falsedad de alguien. Ajá. ¿No? Y eso me provocó una trombosis. Y posteriormente a eso, ah, quedé medio lado paralizado, el lado derecho paralizado, completamente. Y... Bueno, eso pasaron muchas cosas esa noche. Pero Luis, ¿verdad? Porque estaba lloviendo, yo pensé que era que me había cogido un rayo. ¿De verdad? Dios. Y entonces un taxista me recogió, yo no podía hablar. ¿Estabas dos en la calle? En la calle, sí. Ajá. Y entonces me llevaron directamente para la clínica. Se estrelló la ambulancia, quedó con la sirena puesta. ¿Cómo? ¿Tú adentro de la ambulancia? Llegué hasta las cuatro horas allá a la clínica. Y bueno, afortunadamente el rector de la clínica era conocido mío. Me mandó a hacer exámenes de todos, ahí me quedé como quince días. Después empecé a hacer unos ejercicios terapéuticos chinos. ¿Porque estabas paralizado, semiparalizado? Con Leonor Smith, que acaba de llegar de... Pues ella viajó mucho a la China y aprendió allá una especie de chikún, una forma de chikún, que son ejercicios chinos terapéuticos. Entonces estos me están... Claro. Pero el año pasado, ¿qué fue lo que pasó, Luis? Pero el año pasado te empeoraste, tuviste... Sí, y entonces después me dio un infarto. Y yo cincuenta años de vegetariano, después de que me hicieron el cateterismo, eso que eso es como perder la virginidad. ¿Por dentro? Sí. Porque eso por la ingle le meten a una. Y eso sin ningún trajeto ni nada. Hicieron más de cincuenta exámenes, sin mentirte. Y concluyeron que tenía las arterias coronarias llenas de colesterol. Dios. Ah, congénito el tema. O sea, por tu familia. Por mis abuelos. Tus abuelos, mira. Y entonces estaba trabajando solamente con el 20% de la capacidad cardíaca. Oh, Dios. Después con los ejercicios terapéuticos he recuperado ya hoy en el cincuenta. Qué maravilla. Pero mira, es que yo vuelvo a lo mismo. Estoy viviendo en una casa asistida que me está pagando la Sociedad Colombiana de Gestión, en cabeza de Aurelena Prada. ¡Aurelita! Muy bella y además pues tengo permanentemente el contacto con mis hijas. Con tus hijas y tal. Que están preocupadas por mí. Que eso es muy importante, que la familia esté muy cerca y preguntábamos por tus hijas. Pero, Luis Fer, yo sé que nos estabas contando algo que de verdad es difícil de digerir y a veces pasa, como en el caso tuyo, de que las desilusiones lo llevan a uno a estados en donde lamentablemente hasta la vida se juega. Pero no hay nada más lindo en la vida que recordar y mantener siempre los buenos amigos, las buenas amistades, la gente que lo quiere a uno mismo. Eso sí. Y yo le tengo aquí a alguien que lo quiera mucho a usted. ¿Verdad? Le manda un testimonio de alguien que ya nos hablaste de él porque es muy cercano a ti en tus inicios y que está precisamente hoy con nosotros. Es el maestro Julio Luzardo que te mandó este mensaje, en este reconocimiento y quiero que lo compartas con nosotros. Míralo. Luis Fernando, para mí es una persona bogotana que aún en las mayores tragedias encuentra algo bueno que decir o algo simpático que decir sobre cualquier asunto. Hola, Luis Fernando. ¿Te acuerdas cuando estábamos juntos en la escuela? Pues yo sí me acuerdo muchísimo. Siempre tendré un recuerdo muy grato de no solamente cuando estuvimos ahí, sino cuando estábamos en el grupo de la América. Y estamos ahí con Eduardo, con Carlos, con Carolina, en fin, con todo el grupo, con Luis Alberto García, en fin. Y quiero felicitarte muchísimo. Veo que sigues vigente porque te veo todas las noches en el patrón. Y pues siempre pienso en esos bellos momentos en los años 60 que nos conocimos y que fuimos tan buenos amigos. Seguimos y en felicitaciones. Luchito, Luchito, mira, las emociones siguen. Una maravillosa persona y un hombre muy talentoso. De los talentos excepcionales que se han podido encontrar en nuestro médico. Maneja un sentido del humor muy agudo, muy fino. Y hemos tenido siempre una relación de mucha empatía. Nos entendemos muy bien. Trabajamos con frecuencia. Me tocó dirigirlo en algunas oportunidades. Y era una delicia porque generalmente nos encontramos en comedias. Ese es el género que él creo que prefiere y yo también. Y siempre era superior a los personajes, superior a lo que se planteaba en los libretos. Él aportaba. Él aportaba y enriquecía a los personajes de una manera muy especial. Dibujaba unos edificios. Hacía el dibujito de unos edificios con la gente de la televisión, del medio, saliendo por las ventanas o a través de la ventana. Y cada uno comentaba una cosa que era para morirse de la risa. Yo alguna vez creo que adquirí un edificio de estos. Lo debo tener por allí guardado. Como anécdota, hubo una versión que se hizo de la FIACA, una obra argentina que aquí se llamó La Locha. Era en una oficina allá, una reunión y se nos ocurrió que uno de los tipos de la oficina que asistía siempre a esas reuniones de oficina se dormía. Se le cogía el sueño. Pero entonces Lucho en vez de hacer el tipo que se dormía para adelante como era de esperar, hacía un tipo que se dormía para atrás. Y siempre pegaba un ronquillo y se dormía. Y casi no podíamos grabar porque cada vez que hacía eso, todos soltábamos la risa. Él es dueño de un humor, repito, muy original, muy agudo. Y es muy divertido. Siempre que se encuentra uno con Lucho hay una sonrisa de por medio. Luchito, que si estás nuevamente en la pista del circo, te felicito. Y lo celebro mucho, no solo por ti, sino por la televisión. Porque en nuestra televisión siempre hará falta talentos como el tuyo. Sí, señor. Siempre hará falta talentos como el tuyo. Fernando, de verdad, ellos dos son el reflejo de millones de colombianos. Y lo digo con toda la claridad y sinceridad. Millones de colombianos que tenemos que agradecerte de todo lo que has hecho por nuestra televisión, por entretenernos, por seguir vigente. Porque es que lo más importante es ver ese personaje que estás haciendo en Escobar, el patrón del mal. Y esas ganas, con esa sonrisa, con ese humor que tienes particular para demostrárselo a todos los colombianos. Los trinadores, los twitters famosos, ahora las redes virtuales, no sé si tú tienes o no, pero también en este momento están ansiosos y tienen preguntas para ti. Sonia, ¿qué trino tenemos de algún fan de Luis Fernando? Uno, muchos, muchos mensajes de admiración, de respeto, de calidad por tu trabajo. Te han hecho llegar a través de nuestra cuenta. Y también, ¿quieren saber más de tu vida personal? Laura Díaz, arroba el audio en el piso diri, te manda un abrazo especial. Y dice, quiero preguntarle, ¿cómo es en su rol de abuelo? ¡Ay! ¿Cómo es en tu rol de abuelo? Demasiado, demasiado ya mi nieta Violeta y mis nietos. Violeta es la hija de Verónica, ¿no? De Verónica, sí. Y Ana María tiene... Dos. ¿Tú eres un abuelo sinvergüenza? Pero duro es que, mejor dicho, duro es aconsejarlos, decirles, hagan las cosas bien, mal. Sí, por supuesto. O sea, no eres un abuelo de que hagan. Sí, yo le digo a Violeta, yo te quiero mucho, tú eres mi sol. Y empieza a gaguear como loca, a reírse, feliz. ¡Qué bueno! Luis Fernando, en 50 años, cierto Mónica, tantas cosas se hacen en la vida y tantas cosas buenas. Pero yo creo que las metas todavía quedan muchas. Pues... ¿Qué cosas te encantaría de pronto hacer de aquí al futuro más cercano? No, yo creo que... Seguir actuando hasta que me dé el papel de muerto. Pero ese ya, ese ya está ocupado. No, pero ya no has tenido muchas veces. ¿Tuviste alguna vez algún encuentro cercano con alguna mujer que te llamó la atención? Como hoy en día pasa mucho en las novelas que llegan... Hay química. Hay química y terminan casados o casados un rato. ¿A ti te pasó en alguna oportunidad con Álvaro? Mira, yo realmente, yo nunca tuve la intención de volverme a casar. Yo soy un poco más tendiente a la línea del... ¿Cómo le digo? Del celibato sin llegar a lo gay. Celibato. Celibato con... Sí, el convencional. Y de haberme casado, yo creo que me hubiera casado con la muchacha del servicio y me hubiera conseguido una esposa por días. Ay, no fue eso. Pero nunca te enamoraste de una actriz. Dígalo ya, no importa. Sí. De pronto alguna actriz de esas que no se... Claro, claro. Yo me enamoré mucho de... ¿De quién? De Astrid Junguito. ¿Te enamoraste de Astrid? Pero locamente... ¿Y de qué confesaste? ¿Y nunca te paró bolas Astrid? Nunca, nunca, nunca. Me miraba como... Pero tú le decías... Yo le decía a la que era de la bacterióloga porque me miraba como un microbe. Pero me encantaba. Era una mujer encantadora y extraordinaria actriz. Con ella tuvimos la fortuna de hacer muchos café conciertos. Sí, claro. ¿Los extrañas los café conciertos? Sí, claro, claro. ¿Y qué tal si volvió a hacer café conciertos? Yo creo que vale la pena. Yo tengo una comedia para hacer con Astrid. Precisamente, ya como de despedida de las cosas. Se llama Crimen y Casting. La comedia. Crimen y Casting. Una comedia escrita por mí. He escrito 30 comedias de café conciertos. Ajá. ¿Y dónde están? Pues ahí está Crimen y Casting. Con Crimen y Casting. Con Crimen y Casting. Hay que poner, pero con ustedes. Pues ya de despedida. De verdad, de despedida. No, qué tal. Luis Fernando, volvemos a insistir. Esto es un reconocimiento que hace City TV. Nuestro programa bravísimo. Mónica y yo. Todo el equipo, obviamente, se enorgullece de tenerte en nuestro programa. El homenaje lo vamos a hacer en vida. Yo voy a hacer de los promotores de que tu homenaje se haga en vida. Porque si no, después uno, ¿qué hace? Imagínese uno en Los Olivos. Yo realmente tengo... Recuerdo que uno haciéndole el homenaje. Tengo que estar muy agradecido. No solamente... Lo mereces. Ven para acá, Paola. Ven para acá, Paola. Ven para acá. Ven para acá. Porque esto no termina acá. Esto termina, obviamente, con este cariño que te traemos de corazón, Luis Fernando. Porque obviamente te mereces muchas cosas más. Pablita, te trae estas flores. No. Imagínate. Que te entrega ella. Pero Claudita tiene unas piernas y yo me dejaría comer la patada. Paola. Paola. Paola, para allá, que te tiene estas flores. ¿Cuánto te agradezco? Maestro, felicitaciones. Muy amable, de verdad. Un reconocimiento por este lado. Muchas gracias. De verdad, muy amable. Muy bien. No, pero bellísimas, bellísimas, de verdad. Y esto es un reconocimiento. Yo sé que Luis Fernando ha tenido, Mónica, muchos premios dentro de su vida nacional. Pero este premio quiero que te lo lleves con el corazón nuestro. Es un reconocimiento de bravísimo, con el corazón de todo el equipo de City TV y obviamente el mío, Luis Fernando. Y el aplauso grande para este gran, gran actor colombiano. Gracias a ti. A ti, muy amable, de verdad, de todo corazón. Y como siempre ustedes conmigo han sido buenísimos. 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 Adicional a esto tenemos un regalo especial, una película amante del cinearte. Y no podíamos quedarnos atrás. Y no podíamos quedarnos atrás. La buena película. Marín y Monro. Caramba. Muy bien. Muchas gracias, Luis Fernando. Y nunca lo olvido. Gracias a las que lo adornan a ustedes. No. Muchas gracias. Bravísimo está. Bravísimo. Buenísimo. ¡Buenos! ¡Buenos!